Música 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 Nopuro kukwaka mho, nopu kukwaka chuk Obu makagene, makanu wabu watu Rubo si chukukenu madu nuwa, konyeru nifo gabu Obu negade ma, nezena mate gale Obu negade mchon, obu nyo kikadiyo Maka nopuro kukwaka mho, nopuro kukwaka mho Nopuro kukwaka mho, nopuro kukwaka mho Obu so chukukuma kosebe Maka nopuro kukwaka mho, nopuro kukwaka chuk I po nge gabu kukwaka mho I po nge gabu kukwaka mho Onso kime luje bềnun nifi kabu kikapu lili Onso kime luje bềnínua nifi kabu kikapu lili Nambu nubikekwekwekwa kwe trimpalake de mamu Nambu nubikekwekwa kilibala kede mamu Ilvonyegabu kogabou Ilvonyegabu kogabu Ilvonyegabu kogabu Ilvonyegabu kogabu Ilvonyegabu kogabu Y ponye tapu, okotapu 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!